La 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 Los colores primarios son Los colores primarios son Rojo, amarillo y azul Rojo, amarillo y azul Rojo, amarillo y azul Los colores primarios son Los colores primarios son Rojo, amarillo y azul Rojo, amarillo y azul Rojo, amarillo y azul Jesús pintó el cielo de azul De rojo los tomates pintó El sol en un amanecer Con amarillo le dio la luz El sol en un amanecer Con amarillo le dio la luz La 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 Son rojo, amarillo y azul Rojo, amarillo y azul Rojo, amarillo y azul Los colores primarios son Los colores primarios son Rojo, amarillo y azul Rojo, amarillo y azul Rojo, amarillo y azul Jesús pintó el cielo de azul De rojo los tomates pintó El sol en un amanecer Con amarillo le dio la luz El sol en un amanecer Con amarillo le dio la luz La, 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 la La, 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 la Los colores primarios son Los colores primarios son Rojo, amarillo y azul Rojo, amarillo y azul Rojo, amarillo y azul